Sí, exactamente, la verdad que muy emotivo, en un día muy especial para todos los argentinos, ya que bueno, en este paso se están decidiendo varias cosas para el país, para la provincia y para el municipio, así que bueno, seguramente toda la gente vamos a votar con conciencia, vamos a votar con esa gana de poder seguir construyendo un país que sea igualitario para todos y principalmente también en nuestro municipio, con nueva gente que se sume a esto que es tan importante de vivir en democracia y que todos debemos apuntalarle, más que nada votando, votando y bueno, la verdad que es una mesa muy tranquila y que ya se ha puesto en marcha, estamos tempranito nomás ya haciendo el voto para bueno, seguir después trabajando junto a la demás gente. ¿Tu voto por primera vez y candidato por primera vez? Claro, primera vez como candidato, estoy votando como candidato por primera vez, bueno, después de muchísimo tiempo de haber estado por ahí incursionando en la política, pero nunca como candidato y ahora bueno, en esta oportunidad como candidato, así que bueno, veremos seguramente más tarde que los resultados que vamos a tener. Bien, la gente es juzgada, Rocco, ¿no? Porque desde las 7 y media muy temprano, que están parados esperando para votar y problemas en la máquina. Sí, claro, aparentemente hay problemas con las máquinas y otro de los problemas también es con los fiscales, porque muchos de los fiscales que se comprometieron con sus respectivas sedes eran suplentes de muchos de los presidentes de mesa y esos presidentes de mesa por ese motivo se ausentaron y bueno, ya produjeron ya el problemita de las demoras en las distintas mesas y también veíamos acá en la escuela de la fragata que había un problemita también con los CD y con algunas máquinas que no podían todavía comenzar con este acto tan importante para la democracia. Bien, no así con los fiscales que son convocados por la Junta Electoral. Claro, el problema sí parece aparentemente en algunas mesas, ¿no? Con los fiscales o los presidentes de mesa de la Junta Electoral que había que reemplazarlo de alguna manera. Gracias.